Sí, creo yo que puede impactar bien esta serie. Sí. Hay que ver qué enfoque va a ver. Yo la voy a ver, ya de por sí te digo, porque aparte... Ya engancha. El enganche ya lo tenés. Tengo ese canal yo. Bien, bien. El canal que lo va a transmitir en vivo. Tiene la plataforma. Es decir, HBO. Claro, el enganche ya lo tenés con la historia. Sí. Ahora hay que ver cómo se enfoca y va a estar bueno, porque la trama sigue la vida y carrera del actor, comediante y productor mexicano de Roberto Gómez Bolaño. Es la carrera del actor. Es la carrera, exactamente. Bien, está bueno, vamos a conocerlo a Roberto Gómez Bolaño más en profundidad con la serie. Que seguramente va a traer quilombo como la serie Cópola. Seguramente. Hay gente que va a terminar enojada. El guionista, el actor actúa, pero el guionista, el que arma la historia, por ahí le agrega cosas para que sea llevadero. Es real, hay que ficcionar. La de Cópola se armó un bolón que ibarra porque... Cómo era él, digamos, ¿no? Cómo lo negociaba Maradona. Y dice, uy, otra vez está hinchando la ginda el presidente para verlo a Diego. Claro. Está el hijo de... Está el hijo de... De Carlos de Roberto Gómez Bolaño trabajando en el guion. Entre los desarrolladores, exactamente. Pero algo de espectacular le deben poner. Si no, sería muy aburrido. No, sí, sí, por supuesto. Si bueno, le ponés espectacularidad. Por supuesto, tiene que haber algo. Todas las series biográficas hay que agregarle. Sí, tiene que tener y seguramente mucho del archivo. Me imagino que puede haber algún archivo inédito también. Seguramente. Que está bueno. Bien nos soplaba Gilbert, creada y escrita por Roberto Gómez Fernández. ¿Roberto Gómez Fernández? ¿Y se llama el chico? Roberto Gómez Fernández, exactamente. La familia que dejó con... La familia. Claro, ahí está. Evidentemente hubo acuerdo en ese sentido con la familia. Así que está bueno. Dirigida por David Leche Ruiz. Tiene prevista una temporada. No, en una temporada no, olvidate. No, no va a quedar seguramente. No va a quedar, obviamente. Y obviamente también está buenísimo porque es un hito histórico. Porque la serie marca el regreso de los programas de Gómez Bolaños desde que se rompió el acuerdo entre Televisa y Grupo Chespirito en 2020. Lo que provocó que fuera sacado del aire en todo el mundo. Su producción está a cargo del Grupo Chespirito en conjunto con THR3 Media Group. Bueno. Y bueno, le puedo sí señalar el reparto, más que nada para ver quiénes van a estar. Sí, quiénes van a estar representados. Bien. Porque por ahí algunos actores, al menos yo, no los conozco. Pablo Cruz Guerrero, como Roberto Gómez Bolaños. Pablo, bueno. Que es el actor que estamos viendo. El actor principal. Gran, gran recreación. Sí. Si las demás van a ser así, hay nivel garantizado. Sí. Eso va a estar muy bueno. Vamos a tener a Paulina Dávila, como Florinda Mesa. Ajá. Garantizada también. Andrea Noli, como Angelina Fernández. Sí. Sí. Miguel Islas, como Ramón Valdés. Arturo Barba, como Rubén Aguirre. Bárbara López, como Margarita Ruiz. Paola Montes de Oca, como Toni. Juan Lecanda, como Carlos Villagrán. Jesúsa Ochoa, como María Antonieta de las Nieves. Y ese es todo el reparto que al menos se informa hasta hoy. Claro, entonces se va a basar mucho en lo que él fue, porque él se manejó para todos sus personajes con el mismo grupo de actores. Exacto. Él nunca cambió. Se manejaban en eso, ¿no? No, eso era en su grupo de actores. Para él, él los consideró su grupo de amigos. Claro. Hasta que vino esa pelea con Carlos Villagrán. Sí, sí. Por una cuestión de celos. También. Bueno, estaba Doña Florinda en el medio. Sí, sí, sí. También. Bueno, pero más allá de eso, él consideró a ese grupo de actores como sus amigos. Claro. Y con los que grabó. El Chapulín. El Chapulín. Los Caquitos. Que a mí me encantaban porque siempre se la mandaba Roberto Gómez con Don Ramón. Eran los dos ladrones, ¿viste? Uno siempre, siempre se la mandaba, ¿viste? Y le sacaba, lo peinaba y le daba la cachetada. ¡Uy, sí! El Chompira y el Peterete. Es para mí. Eso fue. Bien, bien. Todos, todos ideados por él, pero que los tapó el Chavo. Claro. Sí, porque se lo ponían de complemento al Chavo. También nos habla allí. Sí, bueno, la película que fue extraordinaria con los mismos actores. También eso. Estaban en Gabrivar, Rubén Aguirre. Estaban ahí, ¿no? Nada más que ahí él hace, Roberto Gómez Bolaño hace de un aguatero, más que nada. Lo meten al partido y hace diez goles, ¿viste? Chapatín. El doctor Chapatín. El doctor Chapatín, no, qué genialidad. No, sí, por eso, te digo, tiene muchísimos personajes, ¿no? Sí, la verdad que sí. El cuajinay, con Kiko, el rascabuche, que él hacía del Chapulín, que cómo le escribía a los personajes a ellos, ¿no? Ah, sí, la verdad que sí. Fue, pues vos sí, mirá que tenés que tener en tu cabeza tantos personajes. Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Sí, porque vos no solamente los tenés que pensar, después los tenés que hacerlo real. Claro, tenés que dirigir bien, la verdad, para engancharlo bien, obviamente que tenías que elegir muy bien al actor, y por eso evidentemente confiaba tanto en sus compañeros. Sí, yo creo que ese fue su grupo, su núcleo, que vos veías ahí, ¿no? La verdad que sí, se volvió eso, ¿no? Por eso vos me dabas el reparto, y fíjate que se centralizan esas siete, ocho personas. La historia, claro, con los que verdaderamente hicieron grande, obviamente, porque seamos realistas, más bien, él era un grande, pero también su grupo y la gente que eligió para trabajar lo hicieron más grande todavía. Sí, no, totalmente. O sea, porque contribuyeron. Lo potenciaron, hasta inclusive con las actuaciones, él era un crack, pero las actuaciones del resto fueron extraordinarias. Don Ramón, en cualquier personaje que lo pusieron, le rindió muchísimo, bueno, Kiko, ni hablar, ¿no? También, obvio, esa dupla. Tremendo. Sí, sí, sí. En realidad, este debe ser el personaje que hace de Kiko, ¿no? O debe ser Roberto Gómez midiendo la geografía de... Claro, me parece que algo de eso, probablemente, porque hay que ver qué enfoque se le da, pero no promete. ¿Cuándo iría el estreno de esto, Silver? ¿Cuándo iría más o menos? Tenemos fecha. Se está grabando. Pero bueno, ya se sabe que se va a ver por la plataforma HBO. Claro, por la plataforma... Ah, le está discutiendo la... Todavía está en discusión. Debe tener muy buenos abogados, la linda mesa. Sí, seguro que sí. Imagínese, lamentablemente, con este conflicto, que esperemos que esto se empiece a resolver, el chavo había dejado de emitirse, el chavo y todos los productos, ¿no? Sí. Todos los productos, todas las películas, todas las series, habían salido del aire en todo el mundo. No solamente en México y en Televisa, sino en todo el mundo. Eso fue lo que más impactó. A Floreta Mesa se la presenta en un encuentro de actores Enrique Segoviano. ¿Sabías eso? Ah, mire. El director. El director, claro. Se la presenta a Chespirito. Claro. Desde ahí viene. Y ahí se enamora Chespirito. Se enamora de eso. Ahí ha sido todo. Pero, sí, se la presenta Enrique Segoviano, que también fue su director amigo de siempre, ¿no? También una referencia. Fue el que dirigió estrechamente las relaciones que tuvieron Enrique Segoviano y Roberto Gómez Bolaño. Muchas quedaron solamente en esa charla que te digo de amigos, ¿no? Sí, por supuesto. No, no, no. Claro que sí. Pero, realmente, bueno, cuando falleció Roberto Gómez Bolaño, también los actores no solamente hablaban, sino que dice qué relación estableció él con la gente detrás de cámara. También eso, ¿no? Enrique Segoviano. También es importante e interesante eso, obviamente. Muchísimo. Claro. Sí, bueno, realmente es muy lindo poder tener esta serie. A mí me encanta. A mí me gustan las series. Sí, está buena. A mí me gustan las series biográficas. También estoy esperando. Se viene la nueva temporada. Esto va a ir por Netflix, seguramente. Sí. Pero se viene la nueva temporada de Karate Kid. Ah, mire, muy buena. Porque revivieron los personajes de una película icónica del señor Miyagi. No, el señor Miyagi. Claro, pero ya no está Miyagi. Solamente aparecen los recuerdos de Dani Larusso. Porque hubiese sido lindo una remédito. Sí, pero a mí me encanta, por ejemplo, las series, viste que a alguno le gustan las series originales. Sí, también. No, a mí me gustan series que estén basadas en películas que yo, por ejemplo, como una, porque es lindo por ahí ver cómo continuó la historia o cómo era previamente. Claro, porque vos fijate que Karate Kid, la última, la última de la saga, porque después se hizo una con Jackie Chan, creo que hace de Miyagi, ¿no? Ah, sí. Que el nenito es el morochito. Exactamente, la última. Claro, el hijo del otro actor. No, de... Will Smith. Will Smith, exactamente. El hijo de Will Smith. De hombre sin negro. Claro, que hace con el nene. Exacto. Que él lo hace, que la mamá lo lleva a China y ahí se pelea con los... Y ahí también. Pero bueno, él lo conoce a Jackie Chan. Una versión muy hollywoodense. Muy hollywoodense de, bueno, quisieron rememorarla para la... Imagínate vos que la generación lo vio ahí. Claro, claro. A Karate Kid. Pero lo que fue Dani Laruso y la pelea con su rival de la secundaria. También eso. Era el rubio que... En la trama de la serie vos decís cómo fue la vida de ellos de mayores. Los dos se casaron, uno tiene la vida más tormentosa. ¿Cómo cambió la óptica, por ejemplo, el que se creía el más ganador? Por todo, termina teniendo una vida tormentosa, con problemas de alcohol, separado. ¿Me entendés? Cuando te dieran el más ganador de la escuela, terminan ese rol. Y Dani Laruso, un empresario de automotriz, con su familia bien formada. Bueno, hasta que vienen, ¿quién tienen que volver a caer? Los malos, que eran los que en algún momento lo habían torturado cuando era un joven. Cuando era un joven, claro. No, realmente las series a mí me encantan. No, está bueno. Lo que pasa es que yo soy un... ¿Cómo se dice? Un tipo que... Si al otro día tengo que venir a la radio... Claro, tiene, tiene. Yo las tengo que ver una tras otra. Ah, claro. Ah, usted arranca y la quiere terminar. No. Sí, no soy de ver un capítulo ahora, un capítulo mañana. Le cuesta parar, vio. ¿Viste? Tengo ese problema. Sí, sí, sí. Es un tema eso. Eso es un tema, la verdad. Viste que hay gente que se toma la pausa, deja el capítulo, mañana sigo, vuelve mañana. Las va viendo graduado. Que es lo que hay que hacer, vio. Exactamente, porque no puede, vio. Y soy de contar los finales, así que no me hagas ver una serie y que vos vayas a ver la misma serie y no me pregunte algo porque te cuento el final. No, los spoilers. Te lo spoileo. No, 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 los spoilers. Sí, no me hagas ver algo. Decime, che, contámela un poco porque te cuento el final. No, bueno, igual yo en ese sentido no le digo nada porque a mí me gusta también. Yo sigo mucho el canal de Te lo resumo, si no más. Ah. Me ha ahorrado ver tantas películas, series también. Ah, vos le crees mucho a la visión de él. Sí, sí, además me cae muy bien, me divierte mucho. Pero la verdad que no veo películas, no veo series tampoco, así que la verdad que lo digo. Porque veo que hay que mantenerse medio en tendencia también porque a veces se pone algo tan de moda. Claro. Me pasó con La Casa de Papel, vio. Sí. Todo el mundo la veía, todo el mundo hablaba. Yo no vi un solo capítulo. Bueno, yo tampoco vi La Casa de Papel. Mirá, a ver, ahí Gilles buscó un material inédito, ahí se hace muy popular porque este es Karate Kidu, ¿no? Claro, claro. Esa es la gran patada de la grulla que lo lleva a la popularidad al chico que le hacían bullying, que le termina ganando al más cojudo del secundario. Impresionante, vio. Es que tenía el apoyo de todas las chicas. Mire, ahí está. Y bueno, después se transforma, fíjate vos, ahí está, ya de grande, mirá. No, impresionante, vio. Ah, impresionante. No, no, no. Fíjate cómo cambió la tendencia de uno, uno es un vago. Claro, vio. Y el otro es un empresario. La vida, vio. No, sí. Está bueno, ¿eh? No, no, está muy bueno. Prometo, prometo. Bueno, viene esa, terminó The Walking Dead, que fue una serie que seguí muchísimo. Bueno, larga, ¿eh? ¿Sabés cuándo empecé a ver The Walking Dead? Sí. Vos te vas a reír. En pandemia. Ah, mire. Una noche digo, voy a verla, pero la voy a ver desde el capítulo uno. Ah, como debe ser. Porque yo la había enganchado por la temporada seis. Sí. Y la hizo la retrospectiva. Y como estábamos tanto tiempo encerrados. Sí, la verdad, había tiempo. Me vi la temporada uno completa, un solo día. Me vi a la dos otro día. No, no, de verdad que tenía... Se metió en unos maratones ahí. No, es que no dejas de verlas. Claro. No, no, no. Se enganchó mucho. Muy buena. Sí, iban a largas porque cada año eran 14 capítulos. Eh, largo. O 12. Claro, claro, largo, largo. No, no, sí, tenían muchos capítulos. En Benas Vietos. Bien, bien. Pero son capítulos de 45 minutos. No, no, es verdad. Y son lindos. Y son lindos porque los vas llevando. Claro. Si podés ver algo así durante tanto tiempo seguido, porque la serie es llevadera. No, sí, sí. Está agradable, te entretiene y está bueno. Y después hubo series que no me engancharon. Bueno, eso también es una realidad. Yo tengo las recomendaciones de Gianluca, que es muy crack, pero él ve muy sofisticadas. Series muy, muy... Ah, bueno, bueno. Que a mí no me llamaron la atención. Bueno, ya es cuestión de estilo también. Sí, sí. Lo que te gusta por ahí, sí, sí. Pero las series son fenomenales. No, sí, es grande series, ¿eh? Siempre y cuando, repito, te identifiques con lo que vos tenés como el cine que te gusta. No, sí, sí. Yo a mí no me vas a hacer ver una serie de ciencia ficción ni borracho. No, no, ¿qué más? No, no creo en nada de la ciencia ficción. Claro. Pero no me la como, ni siquiera, porque todos te dicen, mirá que estos son todo inventos, ¿no? Sí, por supuesto. No, no me gusta. No le da un poco de, no sé, no se me ocurre, alguna de, no sé. No, me gusta. Viaje a las estrellas. No, no, no. No, Viaje a las estrellas veía cuando eran el capitán Kirk. Pero hoy ya no la veía. Que éramos chicos. Pero hoy no la veía menos las nuevas. No, no. Ah, no, a lo mejor la original, sí. Eh... Eh... Tampoco. No, 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 no. No, la ciencia ficción, claro, no, no me gusta cuando se crean personajes, qué sé yo. Por ejemplo, a mí no me atás ni a palos a un avatar, por ejemplo. Ah, claro, un avatar es mucho. Eso es ciencia ficción. Sí, sí, es mucho, mucho, claro. No me atás. Sí, sí, por ahí tiene reciente razón, como nos sumaba Gelo afuera, hay mucha fantasía y ya también se van mucho. Porque si mantienes cierta conexión con la realidad, si querés... Pero me gusta 300, por ejemplo. Sí, bueno, ese 300 es el máximo exponente de la épica, veo. Sí, bueno, y hay gente que me dice, yo conocí gente que me dijo, yo no puedo creer que vos te guste esa película, que es horrible. No, bueno, no sé si horrible es. No, puede ser, no. No, horrible es un montón. Viste, claro, pero porque vos decís, pará, entonces, ¿qué te gusta? Bueno, y a algunos les gustan las películas de amor. Bueno, está bien. Viste, está el desencuentro amoroso y al final se dan un beso. Bueno. Cada uno. No, no, no. Está bien, obvio, sí. Linda película de esas. Tiene después las humorísticas, veo, las bien pochocleras, que vos sabés que son para eso. Sí, por ejemplo, La familia de mi novia. Claro, claro. Qué sé yo, que tenés ahí un humor. Sí. Ben Stiller, que también tenés que ver. Obvio, Ben Stiller, Adam Sandler, vos sabés que son películas que... Que no te vas a aburrir. Obvio. Pero después también, para mí 300 es una buena película. Sí, épica. Tiene su intensidad, tiene toda la épica. Además tiene una calidad gráfica. Se ve tan bien esa película. Sí, porque el director la pensó tan bien. Sí. Sí, tiene una cuestión ahí, que vos decís, desde la imagen, tan linda, tan filmada con una cuestión, que la verdad que es muy bonita de ver. Sí, hablando de fantasía, que me habla de lo épico y me mezcla la fantasía, me meten en un quilombo, porque tengo que decir que yo, por ejemplo, me considero un amante del Señor de los Anillos. Ah, bueno. Pero no me gustó cuando lo personificaron únicamente a el que fue la saga del Señor de los Anillos. Yo vi los tres, el tres Señor de los Anillos. El hobby no me enganchó. El hobby no. Ah, bueno, bueno. Por ejemplo, a mí me gustaron las batallas que tenían con los orcos. Sí, sí, sí. Hasta ahí sí. Hasta ahí. Las tres las vi larguísimas. Claro, claro. Pero que eso es fantasía. No, no, pura fantasía, que está bueno. No, pero bueno. Pero no, Harry Potter no. Harry Potter tampoco. No, ni ha estado con cadenas. No, no. No lo vi nunca. No, que si no van a enganchar los fans. No, no, pero no lo veo ni ha estado con cadenas, pero es una cuestión personal. No, no, es puro gusto, es puro gusto. Yo tengo gente que es fanática de él. O, por ejemplo, hace un rato largo HBO cargó en su plataforma la película Barbie. Ah, mire. Más allá que es hermosa Margot de Roby, yo no la veo ni loco. Sí, pero se volvió ya una cuestión. No, no, no la veo, qué sé yo. No me llama, la veo y que está presentada toda la película. Claro, pero no. No, la paso de largo. Prefiero ver una película que ya vi de Jensel Washington otra vez, viste. Claro. Claro. Va a ver todas las que ya vio y si algún día queda, no, no, no. Viste que hay actores que te generan, Tom Hanks es uno que me genera siempre, digo, la veo de nuevo. También, también. Yo lo veo en la plataforma, en la película y digo, lo veo de nuevo. Veo esta película y me gusta. Y el otro es de Jensel Washington. Sí, también es un genio. Encima el justiciero, Robert McColl. No, encima está la tres, que es la última que hicieron. Bueno, bueno. No, se la recomiendo. ¿A usted le gustó? ¿Le gustan las de acción? Sí, las de acción, sí. Viste que siempre él hace justicia porque se quieren abusar de la gente. No, la última en un pueblo italiano es. Bueno, me gusta. Contra la mafia italiana. No, tremendo. Bien, bien, bien. Va por ahí, va por ahí. Yo soy de esos, viste. Y la calcula, ya la vi dos veces. Dos veces. La vi, obviamente, ya la vi dos veces. La tele todavía no la puso. Pero yo la vi en la plataforma dos veces. Igual es fantástico. Sí, sí, sí. Hay un poco de fantasía también. Sí, pero bueno, pero bueno. Es lindo. Es lindo, es lindo. No, no, sí. Bueno, pero me encanta. Está bueno. Esos son superhéroes de carne y hueso. Claro, vio. Eso necesitamos, vio. Superhéroes de verdad, vio. Sí, exacto. Bueno, el hombre araña, por ejemplo, hablando de películas que te enganchan. Por ejemplo, a mí la 1 me encantó. Sí. Ya la do y cuando aparece el hombre araña negro, entonces ya no me gustó. Sí, ya la van cambiando mucho. Después te cambian al hombre araña, tenés otro. O como la que el día que Batman le gana a Superman, viste, la pelea. Ah, innecesario. No, era innecesaria. No, si no hubo ninguna necesidad de hacer esa pelea. Totalmente, totalmente. No, y después también está bueno cuando, bien decía usted, tener al superhéroe más con cuestiones reales. El superhéroe que por ahí tiene alguna batalla que pierde, le va más. Claro. Le cuesta en la película, hay algo ahí de suspenso, un poco de drama también. Está bueno ver eso. Ver que el superhéroe no es totalmente perfecto. Ah, y nosotros, vos sé que nos preguntábamos cuando éramos chicos. Sí. Viste que siempre cuando éramos chicos en la década de los 80, vos tenías muchas preguntas. Claro. Por ejemplo, cuando veías a todos los superhéroes y siempre había una sola mujer, que era la Mujer Maravilla. Claro, siempre. Y nosotros nos preguntábamos de quién estaba enamorada de la Mujer Maravilla, quién era el novio. Si Batman, Superman, Flash, Aquaman. Superman, porque esos eran todos los personajes de la Liga de la Justicia. Claro, la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia peleaba contra los malos que estaban del otro lado siempre, viste. Siempre. Estaban el pingüino, el guasón. Siempre los mismos malos. Lex Luthor. Claro, estaban siempre los mismos malos. No, sí. Siempre eran su rivalidad. Claro. El de Aquaman era alguien que estaba siempre en el mar, no me acuerdo. También, seguro. Sí, sí, sí. Pero tenían su contrapunto, ¿no? Que eso fue siempre un tema también que siempre me llamó la atención. El malo siempre era el mismo y el malo siempre terminaba zafando de ponerle los los llevaban en gana y el malo zafaba siempre. Y volvía a atacar. Claro, claro. Insistía. Increíble porque quién define quiénes son buenos y malos, ¿no? Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Quiénes los definieron así? Ese es un tema. Ese es un tema. Pasa algo lindo con eso cuando hay películas donde vos creés que alguien es el malo y resulta que en el transcurso vas entendiendo que no es malo. El guasón es un gran ejemplo. Claro, el guasón. Es un gran ejemplo. La versión con Joaquin Phoenix, ¿cierto? Ganador del Oscar. Claro. Es una gran versión de cómo un, si quiere, en principio, un villano termina teniendo sentido todo lo que ha hecho. Claro. ¿Cómo fue esa explicación? Porque él se expresaba de la manera que se expresaba haciéndose el malo, ¿no? Exactamente. Como, o en todo caso, de alguna manera, justificando, entre comillas, por qué terminó donde terminó. Exactamente. La verdad, y está bueno. Y pasa, y es lindo cuando tenés. El despintado de los labios, todo lo que él representaba. Cómo fue llevando hacia... Muy buena, muy buena película. Gran película. Sí, si alguien no la vio, gran película. La verdad, vale la pena verla. Porque, aparte, va hacia el interior de la... No en su rivalidad con un Batman. No, 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 no. Se centra en él mismo. Se centra en él mismo y... Claro, claro. El día a día de él, como persona, digamos. Cómo fue esa conclusión. Ah, todo muy bueno. Sí, sí, sí. La verdad que sí. La actuación de él, del tipo. Bueno, ¿a la continuación? Sí, tendríamos que tener continuaciones. Tendríamos que tener. Bueno, ese es un tema también, ¿no? Cuando uno se queda, ve una gran película o ve una gran serie para los que le gustan, y vos decís, che, acá podías seguir. Mirá, nosotros tenemos una serie y nos tenemos que ir, loco. Sí. ¿Cuánto nos quedamos hablando? Tendríamos que hacer una especial de series. Tendríamos que hacer una especial de series. Está bueno, está bueno. Series que marcaron tu vida. Y charlamos con yo. Por ejemplo, algunos me van a decir, qué sé yo, Doctor House. Ponele, sí, sí. Yo creo que la que a mí me marcó para siempre fue Lost. Ah, bien. Me parece que esa fue la primera vez que yo me puse a ver series. Ah, bien. Lo enganchó con ese mundo. Más allá que dicen que las series, como por ejemplo La Familia Ingalls, Bonanza, que nosotros eran nuestras series. Sus primeras series. Eran series. Porque dice, se emitían una sola vez por semana. Tienes razón. Claro. Que nosotros las hayamos visto todos los días. Todos los días. No quiere decir que, claro, El Zorro era una serie. También, exactamente. De verdad, porque uno dice, ¿cuál fue tu primera serie la que más te enganchó? Claro. La que pude ver. Y que ahí me di cuenta que yo tengo esa adicción de ver un capítulo tras otro. Claro. Que son largos. Que no pude acordar. Y eran largos y también las temporadas eran largas Lost. Lost. Ahí. Ahí se enganchó. No, porque lo que pasa es que te deja preguntando cómo es larguísima. Claro, ¿no? No, y Silver nunca quiere que cuente Lost porque él no la vio. Y dice que algún día le queda pendiente el final. Sí. Y yo le voy a spoiler el final. No, sí, por eso, por eso, por eso. La verdad que sí. No quiere que se lo cuente. Es una deuda para muchas personas. Pero claro, nos asusta saber que es tan larga. Sí. Porque uno tiene ese miedo de engancharse, ¿vio? Y después no puede cortar, ¿vio? Bueno, pero. Dice que es un camino de vida, ¿no? Sí. Entraste a ese mundo y hasta que no termine no vas a salir. No, 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 pero es impresionante. Igualmente la temporada 4 de Lost no entendés un corno si no viste las anteriores. No se entiende nada. O sea que no te podés meter en cualquier momento. No, 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 no. Eso es un tema con las series también. No, no, no. Eso es un tema. Y mirálas despierto para entender todo el rol de cada personaje. Porque no entendés. Se mezcla todo. No entendés un corno. No, ponle un ratito, Gilbert, si lo encontrás ahí, ponle para el que le quiero recomendar una serie a Rodri y a la gente que nos ve pasa cosas que hay que reclamarla en Netflix para que la continúe porque si es una sola temporada. Sí. Ya sabe, Gilbert, mirá. A ver. Ya sabe, Gilbert. Ya la tiene. Mirá, no hace falta ni que le diga cómo se llama. Debe ser una que le gusta también. Ya la escribe y la pone. No, no. Porque nos reclamó. Yo la vi por Gilbert. Ah, bien. Tengo que reconocer. Gilbert me dijo, hay una serie que te va a encantar. Y de verdad que no paré de verla. La vi en dos noches. Vi los 11 capítulos que tiene. Es extraordinaria. No entiendo por qué Netflix no le dio continuidad. Si tal vez habrá habido alguien que políticamente lo molestó. ¿Qué pasó, no? No sé, pero es una serie extraordinaria que rememora un poco el rol de Jesucristo en la tierra, pero en la actualidad. Así comienza. Sí. Y ahí aparece el personaje principal, el actor, que se convierte en un revolucionario. Tal cual lo fue Jesús en su momento, ¿no? En su momento, claro. Pero traído a la actualidad. Mirá, ahí está. Ah, es una cosa. Se llama Mesías, la serie. Mesías, wow. Y ella es la gente de la CIA que lo investiga. Porque lo investiga en los centros de inteligencia. Porque dice, mirá, es parecido, tiene un look muy de Jesucristo, ¿no? Sí, sí, sí. Él está en un lugar, habla del mensaje, llega, él llega con la palabra. Claro. Él no usa armas de fuego, nada. No, 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 no. Y convence a su pueblo de que hay que ir a la frontera, lo ven en una tormenta. Ese es el agente israelí que lo sigue, porque creen que es un terrorista. Claro, por supuesto. Claro, es el terrorista de la palabra. Sí, 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 exactamente. No, es impresionante esta serie. No sé por qué no la siguió Netflix. Sí, la verdad. No entiendo por qué. La verdad, ¿dónde está el problema? Se la ve muy bien también, ¿no? Compró, claro, porque esto se compró el guión, ¿no? Exacto, exacto. La compraron, la hicieron y ahí quedó. No, mirá, un pueblo devastado. Lo único que se salvó fue la iglesia, donde él estaba parado. No, una cosa impresionante. Aparte, él como actor, muy parecido a un Jesús de la época, ¿no? No, sí, sí, por supuesto. Se llama Mesías. Mesías. Esta serie. Si tenés tiempo y te gusta el drama, los revolucionarios. Claro, ahí hay algo de suspenso, me imagino también, un poco de thriller. Está bueno, es por ahí, ¿eh? Bueno, habla mucho en un momento la chica que lo sigue. Claro. Que es la hija de un pastor, que se transforma en una fanática de él. Le dice, pará que te voy a hacer un video para Instagram. Ahí está la chica. Si pone mucho en vigencia Instagram. También eso, ¿no? Claro. Como no sería un Mesías en la actualidad. Claro, claro. Y él se deja filmar todo, ¿no? Sí, por supuesto. Es impresionante. Me gusta, ¿eh? Es una muy linda película. Es una muy linda serie, perdón. Promete, promete, promete. Que si te gusta, está en Netflix. Está en Netflix. Bien, bien, bien. Ya la vi, tengo que repetir, los 10 capítulos que pertenecen a la serie la vi cuatro veces. Le quedó más que corto. O sea... O sea, muchachos, hagamos una peli. Me encanta, me encanta verlo de nuevo. Ya sé, ya sé, por supuesto, que en qué momento el dialoga... No, no, por supuesto. Me conozco ya el diálogo... Claro, pero le da esa satisfacción de una gran serie. Vos sé que conocí a una persona que me dice, yo hay algo que no entiendo de la gente que ve algo repetido. ¿Por qué no? Dice, yo lo vi una sola vez y con eso me basta y me sobra, no podría haberlo repetido. Sí, pero yo... Me dice, odio cuando alguien me dice, pasa por la televisión, dice, dejá esa película. Sí. ¿Qué, ya la viste? Claro. Y yo sigo. Y la voy a ver de nuevo. Claro, yo la veo de nuevo. Obvio. Y bueno, esta persona me decía, no, ya la viste. Y te seguían pasando los canales. Y bueno, pero veo, habría que ver si esa persona no repite otro tipo de cosas. Porque uno repite no solamente series, películas, repite música. Claro. La música es muy repetitiva. Y la repetimos constantemente. No, si cuando te gusta una canción la pasás mil veces. Por supuesto, no cambia eso. A ver, ¿cuánta gente ve partidos de fútbol repetidos? También. Ve resúmenes de los partidos. Yo, por ejemplo, ¿teis sport sigue robando con eso que pone en el partido de la selección a las 12 de la noche de Navidad? Sí, sí. Y los canales... Bueno, yo eso no lo veo ni borracho, ¿ves? Y a mí me gusta el fútbol, ¿eh? Bueno, por supuesto. Eso fue, pero ¿se acuerda que lo charlamos en su momento en la radio? Hay un montón de gente que estuvo quedando, se quedó a ver eso. Se quedó a ver como a fin de año. O sea, hay que ser excesivamente fanático. Se había programado exactamente por Tays Sports para que a la medianoche vos levantes la copa con Messi levantando la copa. O sea, coincidís con eso. Y hizo muy buenos números. Ahí sí, ahí ya no compro. Después, después tiene canales también, algunos, hoy ya no tantos me parece, porque cambiaron de dueño y derechos, pero que repiten partidos viejos, pero viejos, 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 ¿no? Del fútbol argentino también. O sea que Tays Sports, con eso que Messi levanta la copa justo a las 12 de la Navidad o de Año Nuevo, le ganó a los famosos recitales de crónica que te hacían esperar con unos hombres que se caían así en el escenario. No, por supuesto. Decía, pará, ¿cuántos años tiene el que canta? Y él tiene 85, entonces decía. Totalmente. Es para que la abuela esté entretenida la noche de Navidad o Año Nuevo. Porque de verdad que era caramitoso el artista que presentaba. No, bueno, se complica, se complica. Pero bueno, sí, lo mismo, lo mismo. Sí, bueno, nos vamos, Rodri. ¿Qué programa hemos hecho? Che, Gilbert, fue muy largo esto. Se hizo largo. Se hizo muy largo, pero estuvo lindo. Nos fuimos muy largos hoy. Feliz Pascua, Rodri. Igualmente, gracias por usted. Para todos, saludos a Gilbert, que nos puso al aire como siempre. Chau. Chau. Chau.